Para tu tranquilidad y seguridad, el gobierno de Naucalpan entregó 65 nuevas patrullas que se suman a las 137 adquiridas en el 2016 para recorrer y salvaguardar la integridad de los habitantes en todo el municipio. 10 de estas unidades cuentan con cámara exterior de vigilancia conectada al C4. Yo sí veo mis impuestos reflejados tanto en la seguridad, que es uno de los principales retos para el presidente y hemos visto con satisfacción que en esta zona sí ha bajado la delincuencia. Pues agradecerle la entrega de estas patrullas y la verdad a mí sí me está gustando mucho el trabajo que están haciendo en esta administración. Este gobierno trabaja para tu seguridad en Naucalpan, ciudad con vida.